Hace unas horas leía a uno de esos aplaudidores del gobierno, uno de esos colegas que se dedican a escribir, pues a veces puras tonterías, esa realidad que ni usted ni yo vemos. Decía, escribía, exponía que el presidente Enrique Peña Nieto ahora sí le está sacando jugo a esas cumbres con sus amigos, el primer ministro de Canadá y el presidente Barack Obama. Como uno ya va de salida, el otro está brillando como él solo, en el caso de Trudeau en Canadá, pues Enrique Peña Nieto puede y está recibiendo todos los reflectores, lo que me parece grosero. Porque yo le quiero preguntar, ¿está haciendo el ridículo el presidente Enrique Peña Nieto con esta reunión de los tres amigos? Primero, hace discurso sobre temas que no se atrevería a pronunciar en México debido al mal humor social, al encabronamiento por los temas sociales que no vamos a abordar aquí en este espacio, en este momento, porque ya es bien sabido. Luego, pareciera que ignoran al presidente Enrique Peña Nieto, tanto Barack Obama como Justin Trudeau, pareciera que lo ignoran. Y para acabarla de amolar, pues habla de populismo y le refuta, le escupe de regreso el presidente Barack Obama en conferencia de prensa. Que él es un populista, dejando, creo yo, mal parado al presidente de México. Muchos dicen en las redes, qué vergüenza tener un presidente de este tamaño, por cierto, muy chaparrito, el más chaparrito de los tres, y no me refiero necesariamente a la estatura. Pero yo pregunto, ¿está haciendo el ridículo el presidente Enrique Peña Nieto o está a la altura, hablando de estaturas, a la altura del compromiso? Los veo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Y le pido también que se suscriba a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media para que nos conectemos y sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias.